Yo sin ti no soy nada, voy así como un barco sin timón Ay, mírame que me muero, cuéntame si compartes mi ilusión Poco a poco tú me vuelves loco, siempre con tu indecisión Ay, dime vida, si hay una salida a esta situación Dime por qué Corazón, que yo te espero Corazón, cada día Corazón, yo te quiero Corazón, ay que manía Corazón, desespero Corazón, si me dejas Corazón, que yo me muero Corazón, miel de abeja Para mí no hay motivo de vivir si no tengo tu calor Ven acá, no te alejes que me das sentimiento y mal de amor Paso a paso si no me haces caso, se me muere la ilusión Ay, oh nena, se muere de pena este corazón Corazón, que yo te espero Corazón, cada día Corazón, que yo me muero Corazón, que manía Corazón, desespero Corazón, si me dejas Corazón, que yo me muero Corazón, miel de abeja Corazón, corazón Corazón, si te alejas Me desespero, no me muero Ay, que manía Corazón Y por qué me maltratas Corazón, yo no sé qué decirte, corazón Ven acá, que a mi lado siempre habrá para ti juego y pasión Quiero hablarte de mi amor y darte besos y caricias mil Pero niña, tú siempre con riña tan fría y hostil Por qué Corazón, que yo te espero Corazón, cada día Corazón, que yo me muero Corazón, que manía Corazón, desespero Corazón, si me dejas Corazón, que yo me muero Corazón, miel de abeja Corazón, que yo me muero Corazón, que yo me muero